Ya estamos acá listos, digamos, para recibir esta Pascua. Así que hace un tiempito que ya empezamos a elaborar todo lo que sea de chocolate. Tenemos huevos de Pascua en tres tamaños, unos más grandes, que voy a dar los precios para que tengan una idea de los costos que realmente son muy módicos. Los huevos son de un chocolate muy rico, que es el chocolate para todos los que el año pasado probaron los chocolates artesanales que tuve todo el invierno. Están hechos con ese mismo chocolate y cuestan los más grandes, que pesan más o menos 250 gramos, 450 pesos. El mediano, que está más o menos en unos 200 gramos, 180 o 200 gramos, están en 380 pesos y el más chico, que es de 125 gramos, cuesta 300 pesos. Este más chiquitito está posado sobre una masita bañada en chocolate con roclet. Está más dirigido a los niños. Y después también tenemos el huevo pelota, que es un huevo con forma de pelota, es de chocolate blanco y chocolate negro y los identificamos con los colores del equipo del que recibe el huevo. Así que, bueno, los hacemos de Boca, de River, de Colón, de Uñón, de todos los equipos. O sea que desde los 300 pesos podemos conseguir un huevo de Pascua decorado para los más chiquititos, para los más grandes, realmente con un chocolate riquísimo para regalar en estas Pascua. Sí, sí, tenemos huevos desde 300 pesos. Y después tenemos otra propuesta más económica, que son unas liebres bombón, que son unas liebres rellenas de Marroc, que también es muy rico, en 200 pesos. Tenemos unas cabezas de conejo, de Oreo, que tiene una masita Oreo adentro, también en 200 pesos. Y una propuesta, que siempre tengo algo un poco menos chocolatoso, para los que no les gusta tanto llenar a los chicos de chocolate, tenemos un alfajor, un alfajor piruleta, que viene con un palito a modo de chupetina, que es un rico alfajor relleno de dulce de leche y bañado en chocolate. También tiene un conejito, está bien lindo decoradito. Vivi, para los interesados en realizar encargues, ¿hasta qué día van a estar tomando pedidos? Sabemos que llegó su tiempo de realización, todo esto. Así que, bueno, ¿hasta cuándo hay tiempo por ir para encargar el huevo de Pascua o las piezas que cada uno quiera? Mirá, nosotros estamos tomando pedidos y seguimos tomando pedidos. Esto es así porque tenemos, estamos haciendo un stock amplio, pero todos los que quieran asegurarse, es mejor que lo reserven. Así que nos llaman y nos hacen el pedido, nosotros los reservamos y los pasan a buscar durante estos días, o más tirando para el fin de semana, los pasan a buscar y después, bueno, esperamos vender todo lo que hacemos. Que no quede nada. Que no quede nada, pero la idea es tener algo de sobra como para los que vienen rezagados. ¿En qué horario estarán trabajando en estos próximos días? Vamos a estar trabajando todos los días en horarios de comercio habitual. De 9 a... de 8 y media a 13 y de 16 a 21 a 22 horas. Vamos a trabajar el jueves santo, el viernes santo también, y el sábado y el domingo por la mañana. El domingo por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 13.30. Y como es habitual de caseritas, ya vimos, ni bien ingresamos el cartel del sorteo de Pascuas. Así que todos aquellos que vengan a comprar aquí su Pascuas, sus chocolates, pueden anotarse. Sí, ya estamos anotando para el sorteo de la rosca gigante, como todos los años, así que todos los que vienen se pueden anotar. Y el domingo al mediodía la sorteamos y la vienen a buscar para compartir en familia. También me faltó decir que vamos a tener también bombones. Unos ricos bombones para los que quieran regalar cajitas de bombones, unos chocolatitos. Y las roscas de Pascua. Vamos a tener roscas simples que son arrolladas con manteca y azúcar y tienen la crema pastelera encima de la... como decoración. Y después tenemos las roscas rellenas, que aparte de la crema que tienen arriba, tienen, por ejemplo, están la rellena de pastelera y nuez, y la rellena de dulce de leche y chocolate. Las roscas de Pascua están 400 pesos la simple y 450 pesos la rellena. Son unas roscas bien húmedas con todo lo que tienen que tener, grandecitas, así que para todos los que quieran, también pueden encargar y va a haber, obviamente, para que busquen todo el fin de semana. Las van a ir buscando. Ya hoy empezamos a elaborar porque hay gente que se va y pasa a buscar la rosca y los demás pueden venir cuando quieran. La idea es tener un amplio stock para que todos puedan llevarse una rosca. Bueno, Vivi. Perfecto. Muchísimas gracias. Gran variedad, entonces. Gran variedad y también todos los postres, ¿no es cierto? Masas finas y postres para las reuniones familiares. Vamos a tener de todo. Como siempre, el negocio lleno, más en esta oportunidad con los chocolates y las roscas.